Este lo vamos a dedicar de parte de mi compadrito Isra, que me lo dejaron, pero no lo dejaron, lo extrañaron, pero no, no es cierto, se le fue, se le fue. ¡Vamos a lo que se llama Edithithi! ¡Pedra Zola! ¡Vamos a lo que se llama Edithi! ¡Pedra Zola! ¡Vamos a lo que se llama Edithi! ¡Vamos a lo que se llama Edithi! ¡Pedra Zola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!